¿Sabes por qué a Venezuela y a México lo asume la carpintería? Hola mi amigo de Héctor La Carpintería, estás en un nuevo video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire y recuerda que este espacio es posible gracias a todos los que ya han entrado en patreon.com slash Domingo Freire porque hayan adquirido una membresía que me hace posible a mí realizar más y mejores tutoriales para todos los que como tú les gusta aprender carpintería gratis y paso a paso aquí en YouTube y hoy les traigo un video muy interesante porque resulta que me escribieron de México un amigo que en concreto se llama Juan Pablo y tiene un muy lindo canal, un muy completo canal de tutoriales de carpintería y decidimos hacer una colaboración para que la gente en su canal conozca mi trabajo como venezolano youtuber y ustedes los que siguen mi canal pueden conocer su trabajo de un mexicano que realiza unos videos que dan cosas muy interesantes y aportes que seguro le van a servir para todo su proyecto así que vamos a conocerlo con una serie de preguntas que le vamos a hacer y vamos de una vez con la primera ¿De qué parte de México eres? ¿Qué resaltarías de positivo de ese lugar? ¿Qué tal Domingo Freire? Un saludo desde México, un saludo a todo el equipo de Carpintería Creativa Moderna y por supuesto un saludo respetuoso a toda tu audiencia, gracias por la oportunidad Pues antes que nada mi nombre es Pablo, soy de México y tengo un canal en Youtube llamado El Mueble Moderno Les cuento, yo soy de un estado llamado Puebla que está más o menos a unos 100 kilómetros de la capital la ciudad de México y el municipio de donde yo vivo es Cholula Déjenme les cuento que resaltaría yo positivo de este lugar y es que esto es una ciudad milenaria con mucha historia es una zona turística, hoy en día es muy transitada por el turismo extranjero y lo atrayente de este municipio es que es una zona arqueológica donde existen pirámides y existe una iglesia o un santuario dedicado a la Virgen de los Remedios que por supuesto tiene también sus milagres en este municipio y es la que se venera mucho lo interesante, lo impresionante de este lugar es que está conformado por tres Cholulas que es San Pedro de Cholula, San Andrés de Cholula y Santa Isabel de Cholula Estos tres municipios conforman o existen en estos tres municipios se dice 365 iglesias y bueno pues prácticamente necesitarías un año para visitar cada una de ellas ¿Por qué decidiste crear un canal en YouTube sobre carpintería y fabricación de mobiliario? Bueno, la verdad, les voy a ser honesto, yo no creé este canal pensando compartir lo que hacía porque cuando nací este canal en realidad no sabía yo qué es lo que iba yo a poner o qué contenido iba yo a crear, sin embargo subí un video, uno de los primeros videos que incluso fue sin edición con mi celular y sobre un colgador de bici que quizás por ahí lo puedan ver en mi canal y no le tomé importancia, lo subí unos meses después, aproximadamente unos seis meses después empecé a ver que se veía, que se veía, que se veía este video así es como nace la idea de empezar a hacer videos sobre carpintería con la idea de poder compartir lo que su servidor sabe al respecto ya que pues soy un carpintero con ya varios años de experiencia y yo nací en un taller de carpintería mi papá se dedicaba a fabricar mueble y por supuesto pues se hereda y tenemos ya bastante rato trabajando en esto empezamos a hacer los videos para poder compartirles un poquito lo que hacíamos y últimamente lo que hemos hecho es hacer tutoriales para que toda la gente que pueda ver nuestros videos se interese y que pueda crear sus proyectos el mismo ¿Cuáles aspectos relevantes crees que tiene tu canal de YouTube? ¿Cuáles son esos aspectos que te diferencian del resto? El aspecto relevante es el aprendizaje ya que yo creo en lo particular que no podemos creernos los muy sabiondos los que todos lo sabemos esto es un camino de constante aprendizaje día a día y eso es lo bonito de este oficio que siempre estemos abiertos a la posibilidad de aprender todos los días, todos los días siempre se aprende de los demás que podamos tener esa humildad de recibir de los demás ese conocimiento y poder hacer de ese conocimiento algo productivo en función de ayudar a los demás y por supuesto creo que eso es lo que más diferencia del resto yo creo que la idea de mi canal es que tú puedas hacer estos proyectos estos tutoriales en tu casa por ti mismo y pues que estos proyectos que tú puedas hacer te hagan que estés satisfecho de tu trabajo ¿Cuál es el video de tu canal que mis seguidores no se pueden perder? Quiero hablarles sobre un video que no tiene mucho que subir y se trata de cómo hacer un tipi indio o un tipi date que es un tipi donde podemos en su interior poner todos los elementos que pudieran resultar románticos para poder realizar una velada con tu pareja y que te la pases muy bien ya sea que lo hagas en un jardín o en el interior de tu casa inclusive y que sea un detalle para que puedan fomentar esa unión entre las parejas ¿Cuál es el video de mi canal que más te ha gustado y por qué? Tu puerta corrediza de melamina ha sido un proyecto genial el que has hecho sobre todo porque has ocupado sistemas corredizos que son muy comunes y muy fáciles de encontrar en todo lo que son tiendas para carpintería y me ha resultado interesante porque has explicado al detalle el procedimiento para poder hacerlo Por supuesto a mí me alegra que podiéramos hacer esta colaboración contigo porque es una persona que refleja muchísimo su muchísima empatía aparte de que no te escondes nada de tu conocimiento y sobre todo la humildad que has tenido para poder aceptar esta colaboración con nuestro canal porque nuestro canal digamos que es un canal chico yo tengo 1180 suscriptores tú eres un canal grande y es algo que se puede probar porque he escuchado mucho de que las colaboraciones entre canales grandes y chicos es casi imposible de que existan aquí estamos demostrando que gracias a tu apoyo sí se puede trabajar en este tipo de colaboraciones muchas gracias Domingo Freire saludos a todos a toda tu familia a tu esposa que sé que es la que está atrás de cámaras y todos los que te apoyan porque siempre en un canal tampoco estoy solo yo también tengo mi esposa y mi hija que son las que me apoyan en este proyecto y eso es es algo muy bonito muy requisito gracias por todo y estamos pendientes para lo que venga mil gracias Juan Pablo por compartir tu trabajo y lo que estás haciendo como youtuber enseñando carpintería con los adictos de la carpintería los que siguen este espacio dedicado a enseñar carpintería gratis y ahora conocen otro espacio más en el que un youtuber mexicano les está dando otros consejos que seguro le van a dar un gran aporte para sus futuros proyectos también quiero agradecer de una vez a todas las personas que apoyan este canal desde México que me dan su apoyo en cada comentario diciéndome que haga más y mejores cosas para hacerles llegar lo que sea hacer mejor ser carpinteros y mostrarles que todos por no hacer grandes cosas si sabemos el paso a paso correcto para llegar a buen fin con nuestro proyecto igualmente un gran saludo para todos los que apoyan este espacio desde Chile Colombia Perú Argentina también me apoyan muchísimo desde los estados unidos toda esa comunidad latina que me hace llegar que están por allá y que hablan español y que les gusta mi vídeo y no quiero descuidar a la gente que me apoya también desde España y algunos países de Europa que también estamos redados por todo el mundo hablando español y es bueno que me hagan saber si les gusta mi trabajo te invito a seguir disfrutando de mi canal pero no vas a dejar antes de darle me gusta compartir y comentar y si no lo has hecho suscríbete yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo